Hola, ahora vamos con una que me pidieron, y es ¿Qué hubiese pasado si Eren no nacía? Muy bien, para que esto suceda tenemos que imaginarnos un hipotético caso donde Grisha no encontró a la mujer ideal. Entonces, ¿Qué habría pasado? Pues Grisha le habría robado el poder a los reis, y al enterarse que el titán colosal habría destruido el muro y estaban aquí, eso habría significado que Marley está desprotegido y que debieron llegar de alguna manera. Por lo que Grisha va y llega al barco, ataque el barco, ahora su siguiente objetivo, llegar a Marley y entregarle el poder atacante a los restauradores del día antes de que la regla de los 13 años termine. ¿Lo logrará? Escríbelo en los comentarios.